Su verdad me da vida, su verdad, la silencia es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. El amor, la alegría, la paz y todo lo que viene de nuestro Señor Jesucristo, entren en tu hogar en este momento, bienvenidos a siguiendo sus huellas, una nueva semana con un tema hermosísimo, para ti, para toda tu familia, para la edificación de nosotros y de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, bienvenido Benito. Bienvenido a tu hogar y bienvenidos a todos ustedes, que dan la oportunidad de entrar a sus hogares, a esas casas llenas de amor y que anhelamos que el Espíritu Santo esté con ustedes, al igual que esté con nosotros, en nuestros proyectos, en nuestros ambientes, todo lo que hagamos. Una semana llena de muchos planes, le deseamos, de muchas realizaciones, pero sobre todo, que nos convirtamos en verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Eso debe ser un tremendo anhelo. Inmediatamente pasa lo que es Pentecostés, que lo celebramos pues la semana pasada, viene lo que es Corpus Christi, ese cuerpo de Cristo, esa institución de la Eucaristía, cuando Jesús dijo pues, que nos dejaba, que estaba con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y se refería en parte a lo que era el cuerpo real en la Eucaristía y lo celebramos este próximo jueves y por ese programa de hoy vamos a hablar de lo que es, que somos parte del cuerpo de Cristo. Aunque llevamos tres meses sin saber nada de él. Ya pues estamos, se van ya a abrir los templos y realmente, exactamente, está previsto que el pasado 3 de junio y ya pues precisamente en este domingo esperamos recibir la Eucaristía y unos protocolos que han preparado en cada diócesis, en cada arquidiócesis para la Eucaristía. Tuve la oportunidad de asistir allá a nuestra parroquia antes de que estuviera abierta y vi algunas señalizaciones que ya habían en los bancos, así que en el día de hoy vaya a su templo en caso de que ya en su diócesis se haya decidido abrir, si nos está viendo el domingo y pues con todas las precauciones del lugar. Hoy tenemos un tema precioso, un tema que evoca muchas otras palabras de nuestra Santa Biblia, porque si vamos a Corintos 12, ese libro que nos da instrucciones bellísimas, Pablo le habla a ese pueblo tan particular de que somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros cada uno con su función, miembros que podemos hacer brillar la obra de Dios aquí en la tierra. Y yo no extrapolo, yo hago una similitud a esa lectura que habla del cuerpo de Cristo, a las familias, cada uno tiene su obligación dentro de la familia y hacerlo con amor, porque muy bien dice, el brazo, la mano es una, los pies son otros, como la cabeza, los ojos, la boca. O sea, cada persona dentro de nuestra familia, dentro de nuestras comunidades de iglesia, tiene unos dones y carismas. Entonces, usted como padre de familia, usted como madre, usted como hijo, que está ahí sentado dando la oportunidad de que nos vea, está desarrollando sus carismas. Si su labor dentro de la casa, o su carisma que usted dijo durante todo este tiempo, es la de cocinar, es la de ser productivo, es la de lavar, inclusive las prendas de vestir, o de limpiar en general de la casa, o de producir dinero para llevarlo al hogar, o inclusive los empleados, que hagan la mejor función como cuerpo de Cristo dentro de sus ambientes. Y ya lo que es en la iglesia per se, en el día de hoy vamos a tener una comunidad de adultos jóvenes de la parroquia Sumo Eterno Sacerdote, quienes van a contarnos su experiencia comunitaria, y como parte del cuerpo de Cristo, pues también nos van a hablar de su experiencia, para invitar a muchos jóvenes, que en el día de hoy, pues son universitarios, tienen sus trabajos, son profesionales. Para que se enamoren. Y se han alejado un poco de la iglesia, porque en todo ese tiempo, quizá estuvieron un grupo de jóvenes cuando jovencitos, y eso, y ya cuando entran en la universidad, y en los trabajos, el tiempo se va complicando, y uno se aleja. Y este es un ejemplo muy bonito, que queremos que ustedes vean el día de hoy. Y otro aspecto totalmente diferente es la parte de la Eucaristía. Vamos a hablar de los milagros eucarísticos. Señores, el mensaje de Dios es tan actual, siempre, porque en mayo de 2016 tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jacobo Lama. El día de hoy es seminarista, y está en Italia, pues en proceso de formación, y él nos trató el tema de los milagros eucarísticos. Muchos, nos ven muchos católicos, pero también nos ven muchas personas que quizá no son creyentes en ninguna religión específica, y nos ven también muchas personas protestantes, de nuestros hermanos de las iglesias protestantes. Y queremos darle la oportunidad de que conozcamos un poco de los milagros eucarísticos, cómo Jesús decidió quedarse presente en ese pedacito de pan que nuestros sacerdotes consagan en cada misa, y cómo él dice, cuando para afianzar la fe de su pueblo, él da muestras de que él está real y vivo allí, y científicamente comprobable, inclusive. Entonces, vamos a recordar esta conversación que tuvimos hace cuatro años, porque el mensaje del Señor siempre es actual. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Bonao, con nuestros amigos de Bonao, que vienen allá? En nuestro país, tenemos milagros eucarísticos. Precioso, señores, disfrutemos, pero primero busquemos comunión. Vamos a poder saborear cada vez que tengamos la Santa Eucaristía, pero estamos en comunión. Y en todo este tiempo que hemos hecho comunión espiritual, creo que no hemos podido comulgar en sí. Bueno, yo, mi experiencia particular es muy, cada quien tiene la suya, pero aunque vea, he visto la Eucaristía en televisión, he sentido la presencia del Espíritu Santo a nivel de sentir hasta descanso y todo eso. Y se siente que el Señor está real y vivo allí. Sin más, tenemos mucho para usted, tenemos mucho amor sobre todas las cosas. Y pregúntese, ¿cómo yo puedo ser un miembro de ese Cuerpo de Cristo y que lo represente dignamente? Porque si usted se impone eso, usted dice, yo quiero ser las manos, yo quiero ser los pies, yo quiero llevar, yo quiero construir, con lo poco o lo mucho, póngase al servicio de sus sacerdotes, de los ministerios de la iglesia, de los distintos, de las distintas pastorales. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 12, 13 y 14. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que nos formáramos en un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacen falta muchos. No solamente uno, ¿eh? Yo no quiero brillar, somos parte de un cuerpo, de un equipo, de una comunidad, de una iglesia. Así es, bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas. Que el Señor te bendiga y disfruta el programa completito. Todo nuestro amor. Y estamos muy felices porque estamos recibiendo a la comunidad Ejército de Cristo. Son un grupo de jóvenes que tienen... Siete años fajados. Siete años reuniéndose. Y vamos a conocerlo un poquito, las cosas personales. Ellos van a tener una dinámica allí, como que están en comunidad, para compartir una comunidad católica con nosotros. Me hicieron recordar un salmo precioso, el 133, búsquenselo por ahí. Mirad cuán bueno y delicioso es Habitar los Hermanos Juntos. Una hermosura. Bienvenidos, Comunidad Ejército de Cristo de la Parroquia, somos eternos sacerdotes. Mucho cariño. Señores, bienvenidos a su comunidad, como todas las semanas. Hoy estamos aquí para ver y conocernos un poquito mejor. Que teníamos mucho que no lo hacíamos. Así que, para empezar, nos vamos a presentar cada uno. A ver los integrantes que conforman esta comunidad Ejército de Cristo, de la Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y después vamos a terminar con un pequeñito momento de oración. Así que, Sachi, cuéntanos un poquito de ti. Hola, mi nombre es Achelis, arquitecta, miembro de esta parroquia y de esta hermosa comunidad por muchos años. Y los amo a todos. Hola, mi nombre es Tomás Batista. Hola, este, tengo también en la comunidad como los cuatro o cinco años, este, de la comunidad. Estoy aquí para servir y para aprender y para crecer en comunidad también. Soy Laura. Desde inicio acá, fiel soldada del Ejército. Algo que me gusta hacer es estar al aire libre, hacer ejercicios al aire libre. Mi nombre es Esteban Mejía, miembro de esta comunidad de hace ya unos siete años. Puedo decir de mí, soy abogado, me gusta la lectura, el cine, hacer ejercicio. Pero, más que nada, lo que me gusta es compartir con las personas, las relaciones sociales. Mi nombre es Flor Orlando, soy miembro de la comunidad Ejército de Cristo. Tenemos juntos ya unos siete años. Y lo que más me gusta de mi comunidad son mis hermanos de comunidad. Cada uno me aporta y me hace crecer de formas diferentes. Y ya han llegado a formar parte de mi familia. Mi nombre es Brenda. Tengo desde el inicio también esta comunidad y ha sido súper buena. Yo soy la más joven de la comunidad. Y según mis hermanos, nunca paso de 20, pero ya tengo 25. Entré como con 16. Yo me presento, que debí de presentarme al principio para iniciar. Mi nombre es Lía. Soy publicista, mercadóloga. Y una de las cosas que más disfruto es compartir con mis hermanos de comunidad. Bueno, en nuestra parroquia primero se hacen casitas de oración, donde se ve cuál es el futuro de la comunidad, dirigido por un equipo timón. Luego que pasan semanas, alrededor de cuatro, ocho semanas, entonces se hace un retiro. Luego de ese retiro, entonces ya tú formas comunidad de, bueno, de por vida. Nosotros tenemos alrededor ya de siete años siendo miembros del Ejército de Cristo. Y empezamos fusionándonos, porque había una comunidad que tenía meses y luego nos unimos otro grupito. Y cuando nos unimos los dos, ya tenemos siete. O cerca de siete. Así comenzó esta aventura y la hemos pasado muy bien desde entonces. Bueno, yo decía, coordinadora, catequista y los sub de esas, de esos trabajos. Y yo creo que no me equivoco cuando digo que todos somos bolcoteadoras realmente, porque todos hablamos mucho. Pero como hay que elegir una persona, yo elijo a Laura. Laura no es la mano. A mí. Yo creo que si yo me preso, si tuviera que elegir tres personas, elegiría a Laura, Cacheli y Lidia, en ese orden. A veces se intercambian, depende del día. Ahí está, yo no soy la única. Bueno, bueno, para que vean, en pleno siglo XXI, la mujer es al poder. Creo que, creo que es Esteban, no sé si es Esteban, uno de los más estructurados. Hola. ¿Qué es lo que? Para salir del molde, tú no crees. Creo que a todos, a mí, y comparto eso, nos motivó buscar algo que nos faltaba en un momento. Estar en el mundo y sentirse vacío. Estar con la familia, con los amigos y sentir que nos hacía falta algo más. Y haciendo las casitas, luego el retiro de evangelización, todos nos dimos cuenta, y hablo por todos en realidad, nos dimos cuenta que es algo que nos faltaba. Era primero, conocer verdaderamente el amor de Dios, que lo abarca todo. Y segundo, un círculo de personas que verdaderamente son hermanos, que no te juzgan por juzgar, pero sí te dicen las cosas de frente, en la cara, pero es para tu mejoría. Pero que sobre todas las cosas están apoyándote siempre, no importa qué. Mi testimonio particular, a pesar de que ya tenía un tiempo caminando en la iglesia, siempre vi eso, esa enseñanza de los sacerdotes que decían, no se puede caminar solo a la mano del Señor. Cuando dice caminar solo, que tú no puedes andar, que yo solamente voy a misa, hago un servicio, pero si uno no tiene ese círculo de personas, como bien lo describió Laura, ese conjunto, que bien, aunque no se complementen porque no son iguales, pero sin embargo, tiene un mismo fin que es, quiero llegar a Cristo, quiero seguir educándome en Cristo, quiero aumentar mi fe, quiero seguir creyendo en que hay ese Dios que ama, que perdona, que más que nada comprende. Eso es sencillamente maravilloso porque uno no se siente solo, uno, y dos, uno ve este camino más fácil. Más fácil en qué sentido, a pesar de las pruebas, dificultades, tienes ese apoyo moral, tienes ese apoyo de hermanos, tienes ese apoyo de personas que tienen ese, pueden tener ese mismo testimonio, pero que también comprenden la situación. Hay un amor que se complementa. En mi caso, en mi caso, y lo que he visto, se cambia de una forma que no es aburrido, al contrario, o sea, mi vida social empezó cuando yo empecé a relacionarme con gente de la iglesia, y eso le daba cierta tranquilidad a mi familia, porque no era algo malo. Y la verdad que no es para nada aburrido, o sea, es lo mismo estar en el mundo sin ser parte de él, y la verdad que ha sido muy bueno. O sea, de aburrido no tienes nada. En siete años haces muchas cosas como grupo, y también el grupo te afecta a ti de la manera más positiva posible. Como grupo, que me ha encantado, que no importa de dónde vienes, cuáles sean tus experiencias, ese hecho de que todos intentan ponerse en tus zapatos, intentan ayudarte, y hasta podemos, cuando nos permiten nuestros horarios, hacer esas pequeñas actividades juntos, hasta de dar al prójimo, de servicio, de sencillamente conectarnos con los demás. Es enriquecedor, más cuando llevamos al mismo tiempo, que no solamente que somos jóvenes, somos cristianos, somos católicos, sino también que llevamos de verdad el mensaje. Y el hecho de nosotros estar en comunidad nos ha afectado, como también nosotros vivimos nuestra vida, y con nuestras vivencias podemos evangelizar, y hemos evangelizado, no solamente en nuestras casas, sino también a los demás. Bueno, también corroborando con lo que dice mi hermana Laura, un testimonio ya, vamos a decirle, individual, si se parece, ¿verdad? Bueno, algo que me viene a la mente, para hacerlo ABC, actual breve y quito céntrico, fue el año pasado cuando tuve una tía que estaba con un problema de salud muy fuerte, un cáncer fuerte, y también eso sumado a una situación económica en mi casa muy aquejumbrosa. El nivel de acompañamiento espiritual, el nivel de preocupación por mi familia, hasta el donarle a mi familia y a mi tía unos pampers que se necesitaban para la tía mía, fue algo que, óyeme, que hizo la diferencia, hizo la diferencia entre yo y yo y yo y Megina. Esta comunidad no es un lugar de solamente estar un día y ya, o un día hace más, no. Son personas, son grupos de hermanos, son grupos de amigos que de verdad se preocupan por mí y por mi familia, por los míos, por mi trabajo, lo que sea. Y por lo menos ese acompañamiento, hasta llevarme a los pies del Señor, hasta las últimas instancias, orar por mi tía, óyeme, fue de verdad increíble, fue de verdad increíble. Y solamente quien vive estos momentos así de comunidad, vive estos momentos así de verdadera amistad, comunidad cristocéntrica, tú puedes ver esa diferencia, ¿me entiendes? Fue hermoso, fue hermoso. Debo decir que en la parroquia, a veces pienso que somos la comunidad que más asiste en las misas. Entonces, recuerdo que inclusive un año, no faltaba un trimestre que tuviéramos al menos dos, tres misas donde hacer un servicio. Inclusive, ya fuera de lo que son las parroquias, hemos hecho donaciones entre nosotros. Tenemos el caso del testimonio, realmente, en el hermano Tomás, que ese fue un momento que se expresó el amor que nos tenemos muy profunda y sólidamente. Inclusive, a otras personas fuera de la comunidad que han necesitado de una mano de nuestra, sea con oraciones, sea con donaciones, no nos negamos. Y no es no negarnos, es que Cristo nos enseña que dando se recibe. Es decir, no es solamente quedarnos dentro y sencillamente recibir o como encerrarnos, no. Nosotros tenemos esa disposición muy natural de decir, no, no, vamos a salir, vamos a ayudar. Sea donde los ancianos, en San Francisco de Asís, sea con unos niños huérfanos, o donde sea. Porque eso es lo que nosotros hemos hecho de estos siete años. Bueno, o sea, para mí, hemos servido varias veces, siete años. Pero lo que más me queda del final es como lo que nos une en servicio. Claro, uno siempre ve a Dios en las obras que hacemos. Pero aparte de eso, es la unión que deja en nosotros. O sea, el hecho de vinimos en Chima temprano y nos sentamos aquí a hablar. Hablar de cualquier cosa, reírnos. Siempre estamos riendo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser la comunidad más bullosa. Y yo de la que mamá anda a callar, obviamente. Y, o después de terminar el servicio y, ay, vamos a comer algo. O sea, no es siempre, pero pasa muchas veces. Y siempre, bueno, como ese, vamos a actualizarnos, no solamente en comunidad, sino también como amigos y hermanos que somos. Porque como han dicho, realmente, o sea, son siete años con gente en tu vida. Obviamente, tú lo ves como un hermano y como parte de tu familia. Y como que eso es lo que más me deja, al final, en cuanto a la comunidad. Para mí, del servicio y también de pertenecer a la comunidad, lo que quiero decir a los jóvenes es no teman, no se cohiban. Al principio puede ser un poco difícil ver cómo uno adentrar a un ambiente que uno dirá, pero voy acá, te voy a compartir con personas que no conozco, no lo piense así. Y piénsalo como que son personas que en un momento determinado van a querer conocerte. ¿Por qué? Porque van seguramente a buscar, ok, veo en él ese modelo de que comparte, se ríe, habla. O sea, hace como la dinámica entre los hermanos que la comunidad sea esa verdadera convivencia de hombres y mujeres que sienten que el amor de Cristo se manifiesta de diferente manera. Aportaría que también, por lo menos para mí, yo aprendí a amar el servicio. Y aprendí a amar mucho más a Dios a través del servicio, a través de darme como persona, de darme y ser cada día menos yo y que sea más él en lo que hago. Siempre como que vivimos poniendo pretextos y excusas para no congregarnos o para no sacarle ese tiempecito a Dios. Yo que he hablado como poco quisiera entender que para lo que tú no, o sea, quizás no quieres, no le sacas tiempo. Yo sé que una vez tú le des ese querer abrirte a Dios, el Señor va a poner todo, como todo en orden para que todo fluya y todo se dé. Creo que a nosotros esto nos ha pasado, que una vez le entregamos nuestros planes al Señor, Él va abriendo los caminos y va poniendo todo en orden. O sea, que la clave es como querer hacerlo para que todo fluya. Entiendo que tenemos como jóvenes que buscar de Dios en general, porque tendemos a creer que ir a misa es suficiente. Y para realmente estar en los caminos de Dios, debemos aprender y conocerlos. Pero aparte de eso, como que no es que tú entregarle tu vida a Dios, un día va a desivicarse, le entregue y ya, o sea, un camino primero. Y aparte de eso, las cosas no van a ser perfectas desde la noche a la mañana, y creo que nunca. Siempre van a haber cosas que pasen. La diferencia para mí es que es como uno lo afronta, o sea, como la manera diferente de afrontar las cosas. A veces, simplemente entregándoselo a Dios, como que uno actúa diferente ya. Y la gente se sorprende, como que, wow, pero Pulana era súper agresiva y ahora está tranquila, qué raro. O sea, que ayuda. Y hace unos cuatro años, pues, tuvimos la oportunidad de conversar sobre un tema muy interesante con el seminarista Jacobo Lama, y se trata de los milagros eucarísticos. Vamos a disfrutarlo nuevamente. Y agradecido de Papá Dios, porque el tema de hoy es un tema precioso, milagros eucarísticos. En verdad, queremos conocer el por qué es tan maravilloso, tan asombroso. Para nosotros las personas, para lo que es la raza humana, lo que es la gracia de Dios, es Chapán. Y nos acompaña Jacobo Lama. Jacobo Lama, licenciado en filosofía, ingeniero en telemática. Y también primer año de teología en el seminario mayor. Gracias, aquí estoy. Gracias por la invitación. Ah, esta es tu casa. ¿Cómo podemos definir el milagro eucarístico? ¿Por qué tan maravilloso este secreto desconocido a los hombres? Bueno, los milagros eucarísticos realmente son prodigios que ocurren, que el Señor permite que ocurran, por una simple razón, y la razón es para fortalecer la fe. Ok. Porque realmente nosotros sabemos, como Jesús lo prometió, que Él se iba a dar por completo, y que ese pan y ese vino, que en la última cena fueron, vamos a decir, las especies que estuvieron presentes, iban a ser para nosotros su cuerpo y su sangre. Que ya no iban a ser pan, ya no iban a ser vino, sino su cuerpo y su sangre. Y sabemos que en San Juan, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan se dice que, dice Jesús que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Sin embargo, a través de los siglos, en la historia de la iglesia, la creencia de que la eucaristía, de que el pan, de que el vino, realmente se convirtió en el cuerpo y la sangre de Cristo, no la tenía todo el mundo. Para algunos era un mero símbolo. Y eso incluso conllevó muchísimas herejías a lo largo del tiempo. Entonces, los milagros eucarísticos, ¿qué son realmente? Bueno, hay diferentes tipos, hay diversos tipos de milagros eucarísticos. Podríamos decir que hay dos grandes grupos. Están los milagros eucarísticos en los que cambia completamente lo que son los accidentes de la sustancia. La naturaleza propia. Los accidentes, me voy a explicar ahora. Y en otros que no. Ok, sabemos, como Santo Tomás de Aquino nos lo explica, que cuando ocurre el milagro de la transustanciación, que es el término con el que nosotros llamamos al milagro que ocurre en todas las eucaristías, porque es un milagro. El cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, es el pan y el vino, se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Para nosotros se ven como pan, saben a pan, huelen a pan, tienen la misma textura del pan, todo igual, el vino por igual. Sin embargo. Sin embargo, la sustancia es diferente. O sea, la sustancia es el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque el accidente permanezca. Hay milagros eucarísticos en los que, además de que la sustancia cambia, que siempre cambia, los accidentes también cambian. Ok. Y hay milagros eucarísticos en los que, obviamente, no es esta la finalidad. Por ejemplo, en este último caso, el famoso milagro que se cuenta de San Antonio de Padua y la mula. De que San Antonio de Padua, en esa época había muchas herejías, gente que no creía que la presencia real de Cristo, la eucaristía, y entonces hicieron una apuesta de que la mula de un señor la iban a dejar tres días sin comer y que entonces al final le iban a poner una paca de heno y por otro lado iban a poner la eucaristía y a ver hacia dónde la mula se dirigía. Imagínate, una mula tres días sin comer. Y al final la mula fue a donde estaba Jesucristo y se arrodilló, o sea, le bajó las dos patas de adelante. Entonces, la gente creyó de que Cristo estaba presente en la eucaristía. Por eso te digo que los milagros eucarísticos son para fortalecer la fe de la gente y la eucaristía. ¿Tú no crees que esa es una prueba muy grande, esa, sabes, basar mi conocimiento en la fe sin recibir una información mucho más detallada? Y estoy hablando por la ignorancia humana. Bueno, es que nosotros como seres humanos tenemos el asunto de que necesitamos ver para creer. Exacto. Entonces, Jesús dice, dichosos aquellos que sin haber visto creen. Y claro, bueno, esto es un tipo de milagros eucarísticos. Así ocurrió hace mucho tiempo otro en Colombia, en el año 1906. Un maremoto se completamente bajó porque el sacerdote logró rescatar la eucaristía que se coloca en la custodia, la hostia grande que se coloca en la custodia, y se paró enfrente al mar y el maremoto se disipó. ¡Wow! El milagro de Tumaco se conoce, ese milagro. Ocurrió en el año 1906, o sea, una ola que venía, ya tú sabes, barrazar con el pueblo después de un terremoto, se disipó justamente cuando llegó, le pasó por la cintura y no tocó, el agua no tocó la hostia. Pero bueno, están los otros milagros eucarísticos que son los más impresionantes, en los que te decía que no solamente cambia la sustancia como en cada misa, en cada eucaristía, sino que los accidentes también cambian. El más impactante de todos y el más antiguo es el milagro del anciano. Vamos a ver, ¿cuál es eso? El milagro del anciano ocurrió en un pequeño pueblo de Italia, hacia el año 700. ¿Y qué pasó en este milagro? Bueno, el sacerdote que iba a celebrar la misa, que era un monje, basileo, tenía dudas en su corazón de que realmente Cristo se iba a hacer presente. En la época había muchísimas herejías, o sea, la gente dudaba de la presencia real, para algunos era un mero símbolo, como pasa en comunidades protestantes, que ellos celebran una vez al mes la cena del Señor, pero no tienen ese valor de sacramento. La simple celebración. Exactamente. ¿Y qué ocurrió? Que justamente cuando pronunció las palabras de la consagración, la hostia, la hostia grande, como la que nosotros vemos, el tamaño, no, la que vemos normalmente en la misa, se transformó en un pedazo de carne, y el vino se transformó en sangre, en el cáliz, y se coaguló en cinco piedritas. Por ejemplo, ahora estamos viendo, vamos a ver ahora unas imágenes, donde podemos observar, aquí por ejemplo, tú observas que tiene esta hostia, que está en el relicario, porque se conserva en un relicario, fíjate que tiene una parte totalmente de carne. Ahora, la parte del centro, que se ha desintegrado, se desintegró, porque esa parte permaneció con el accidente de pan. Es para el Señor mostrar que a pesar de que nosotros no lo veamos, o creamos que no es así, en lo que vemos que es pan, realmente es el cuerpo de Cristo. ¿Esto fue en el siglo VII? Esto fue en el año 700 de nuestra era. Sí, exactamente, siglo VI. Y fíjate que entonces todo esto es carne, y la sangre se coaguló en cinco piedritas. Ahora, te doy detalles de este milagro, para que veas lo interesante. El milagro, lo primero es que se le hicieron pruebas, diversas pruebas científicas. Las primeras pruebas se le hicieron en el año 1574. Para la época, imagínate, no había muchos mecanismos. Ni pruebas, no hay ni nada. Pero la prueba que hicieron en ese entonces fue pesar las piedritas coaguladas de la sangre. Y, ¿qué pasó? Cuando pesaron las piedritas, pesaban una piedrita, y si pesaban dos juntas, pesaban lo mismo que una sola. Si pesaban tres juntas, pesaban lo mismo que dos. Si pesaban las cinco juntas, pesaban lo mismo que una, que dos o que tres. O sea, no importara la combinación que hicieran, pesaban exactamente lo mismo. ¿Qué tú crees que te dice eso? Oye, ¿lucha contra las reyes de la física? Lucha contra las reyes de la física. O sea, Jesucristo está por completo, no importa cómo lo recibamos. Si recibimos un chin, si recibimos mucho, estamos recibiendo a Jesucristo como quiera. Pero, aparte de eso, en el año, en los años 1970, 71, y en el año 1981 se le hicieron más pruebas. Fíjate que esto es del año 700, y a la época no se ha desintegrado nada. Está conservado en un relicario. Lo único que se desintegró fue la parte que permaneció con los accidentes de pan. Sí, la central. Porque lo guardaron en una luneta, un recipiente que no estaba herméticamente sellado, y por eso con el tiempo, pero la carne, que se supone que es un material orgánico, está intacta. Entonces, yo tengo aquí los análisis, por ejemplo, que se hicieron científicamente de ese milagro, porque se sometieron a ciertos análisis. Una de las pruebas que se hicieron fue la prueba también para datar la fecha. Pero te voy a leer aquí los análisis. Que es Cal 1.14. Exacto. Los análisis son los siguientes. Según los científicos, incluso el científico que lo hizo era el profesor Odoardo Linovli, un italiano prominente, docente de anatomía e histología patológica. Y él decía lo siguiente, la carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre. O sea, no estamos frente a una ilusión. La carne y la sangre pertenecen a la especie humana. Importante dato. La carne está constituida por tejido muscular del corazón. O sea, la carne está presente en secciones del miocardio, el endocardio, el nervio vago, y por el relevante espesor del miocardio, el ventrículo cardíaco izquierdo. O sea, es un corazón humano. Lo que teníamos ahí. Cristo mismo, el corazón de Jesús. La carne es un corazón completo, por lo tanto, es una estructura esencial. El tipo de sangre es AB positivo. Y la sangre se encontraba en proteínas normalmente fraccionadas, con la proporción en porcentaje, o sea, correspondiente a una sangre fresca normal. O sea, lo que ellos vieron en ese momento, en el año 1981, era que la sangre estaba fresca. No. Coagulada, pero fresca. 1.200 años después. Exacto. Y en la sangre también se encontraron minerales de cloruro, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. Y también, lo interesante es que se conservó, y cuando se intentó verificar la fecha, daba como si hubiera sido extraída el mismo día. No. Todo eso. Además de este milagro, recientemente ha salido también en las redes sociales, medios católicos, como así prensa. Hemos tenido uno recientemente en Polonia, que fue aprobado ahora en estos días. El milagro... Sí, háblanos de eso. ¿Qué se necesita para aprobar que esto es un milagro que viene de Dios? Bueno, tú sabes que la iglesia se cuida mucho con esas cosas, porque realmente no podemos estar diciendo, sí, mira, el Señor permite que estos milagros pasen, como te dije al principio, para buscar que la fe de la gente se pueda de alguna manera... Fortalecer. Fortalecer. Pero el milagro como tal necesita unas pruebas. Incluso la mayoría de las pruebas son científicas, como para decir, ok, esto es fe, pero nosotros vamos a demostrar que es de verdad. Pero eso es para el hombre, o para realmente la comunidad católica... ¿Estamos diciendo hacia afuera, o para decirle a la comunidad católica? Bueno, es para todo el mundo. Es para la iglesia, pero es para todo el mundo. Entonces, justamente el milagro que ocurrió ahora fue en la ciudad de Lenica, en Polonia. Fue un milagro que ocurrió en el año 2013. Bueno, tú sabes, Benito, que... ¿Cerque? Sí, reciente. Han ocurrido muchos más milagros eucarísticos, el que quiera puede investigar. A lo largo de la historia, muchos milagros eucarísticos, incluso personas que la han colocado en la eucaristía en la boca y se la han transformado en la lengua. Eso ha pasado con santos también. Pero bueno, en el caso de este milagro, fue una hostia sangrante. O sea, una hostia que se cayó al piso. Tú sabes que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de recibir la comunión. Mucho, verdad. Esta hostia se cayó al piso. Y justamente lo que la iglesia manda en estos casos es que la hostia se coloque en un recipiente con agua hasta que se desintegre y luego pueda ser depositada en un lugar de la tierra, preferiblemente donde no se pise. Sí. Sin embargo, esto se hizo. O sea, la hostia se recogió, se colocó en un vaso con agua. Y cuando se fue a ver, después de unos días, en la hostia que ya estaba desbaratándose en el agua, habían manchas rojas. Entonces, esto se mandó obviamente el obispo, lo que hizo fue que recolectó, envió a Roma una notificación, se pidió que se hicieran las pruebas del lugar. Esto fue en el 2013, o sea, el milagro se aprobó recientemente, en este año. Y las pruebas, tengo aquí, por ejemplo, que el fragmento fue colocado, claro, en un corporal, y entonces el comunicado médico de las pruebas dice lo siguiente. El departamento de medicina forense encontró que en la imagen histopatológica, se encontró que los fragmentos contienen parte fragmentada del músculo estriado transversal. O sea, similar al músculo del corazón, vuelve el corazón. O sea, justamente el Señor, en estos milagros eucarísticos, la carne es del corazón. Qué mensaje más fuerte, ¿eh? Y las pruebas determinaron que el tejido era de origen humano, obviamente, y hallaron que presentaba señales de sufrimiento, o sea, que la persona de la que se había extraído el tejido humano, había tenido un trauma. Y qué más trauma tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz cuando lo clavaron, ¿eh? Y todo lo que sufrió en los azotes. Entonces, y bueno, la iglesia, claro, como te dije, se cuida, y entonces la congregación para la doctrina de la fe, que es la última, como quien dice que ya certifique el milagro, le ordenó al obispo colocar el milagro, la reliquia del milagro en un relicario para que pueda ser venerado por los fieles. O sea, porque ya está probado que el milagro realmente es verídico. ¿Tú consideras que en el pasado tuvimos más milagros que hoy en día? Bueno, yo entiendo que hemos tenido milagros a lo largo de todas las épocas. O sea, desde el más antiguo que tenemos registrado, el año 700, cuando viene a haber ocurrido anteriormente. Pero tienen una razón de ser. Y es que la iglesia, cuando pierde la fe en la Eucaristía, lo pierde todo. El pueblo. La iglesia somos todos. Sí. Cuando la iglesia, o sea, nosotros, pueblo de Dios, la iglesia, perdemos la fe en la Eucaristía, perdemos todo, porque es nuestro sustento, es el sacramento de nuestra fe. Entonces, Jesucristo, nuestro Señor, permite que estas cosas pasen para que recuperemos la fe, porque no hay necesidad de que esto pase. O sea, nosotros debemos creer sin ver. Sin embargo, para muchos, y más en estos tiempos, diría yo, que cada día más vemos situaciones en las que se desafía la fe, porque, claro, las razones se quieren imponer. Y realmente son amigas. Una debe ir de la mano de la otra. La de la mano. Es necesario a veces que este tipo de sucesos pasen. Y deben fortalecernos como tal. Tú, como estudioso de teología, ¿cuál es el primer paso que debe dar si un dominicano, un residente de nuestro país, cree que ha ocurrido un milagro? Si se cree que ha ocurrido un milagro eucarístico, lo ideal sería, primero, hablar con el sacerdote o el párroco encargado, porque obviamente ocurrió dentro de una delimitación de una parroquia. Digo, en caso de que la misa no haya ocurrido dentro de un templo, de una parroquia. Y ya el párroco es quien tiene que proceder a informar al obispo, que es el ordinario, la persona indicada para dar la autorización, para que entonces se proceda a hacer las investigaciones del lugar, ya sea a nivel científico, ya sea para comprobar. Y entonces luego ya proceder a informar a la Santa Sede para que entonces se proceda a aprobar o no el milagro. Pero, claro, todo eso es un proceso. Y ese proceso toma cierto tiempo. Este milagro, por ejemplo, el último que hablamos fue en el año 2013, se aprobó ahora. Tres años después. Exacto. O sea, después que se comprobaron. Como bien, Jacobo nos estaba comentando acá durante esta bellísima entrevista que nos llena, que nos da las pautas para lo que es un milagro que viene de Dios. Usted y yo podemos vivir hoy ese milagro, ese milagro maravilloso en nuestras vidas. Váyase corriendo a la Eucaristía. Viva lo que es la gracia de recibir a ese Cristo vivo y goces en Él. Y también usted tiene un milagro en su casa. Con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y denle gracias, papá Dios, porque cada día vivimos un milagro maravilloso. Si ha conseguido sus huellas, porque tenemos mucho más para usted. Jacobo, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Es tu casa. Ha sido muy bueno. Gran abrazo. Bienvenidos al segmento Escúchanos, Señor. Este es el momento de orar. Este es el momento de ustedes decirle a los miembros de su familia que vengan un momentito, que dejen lo que estén haciendo para unidos orar. Yo sé que en este tiempo de cuarentena muchos se acostumbraron a orar en familia. Yo les pido, por favor, que no dejen esa costumbre. Si ya hicieron la costumbre de leer la palabra juntos, de orar juntos en familia, de orar cuando van a comer, cuando van a desayunar, cuando van a cenar, buscar aunque sea un momento en el día para hacer una comida juntos en familia. Que eso haya sido una práctica, que esta cuarentena, esto casi, ¿cuánto? Ya yo perdí la cuarentena. Haya sido una práctica para que lo mantengan en el hábito, ¿eh? Orar en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, preocuparse el uno por el otro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está, mi amor? ¿Está todo bien? Que esa comunión, ese cuerpo de Cristo místico en el hogar, que se creó en ese tiempo, se mantenga. Eso sería preciosísimo. Y usted le va a dar este legado a su familia. Y le invitamos siempre a que entre a nuestro canal de YouTube, que es Siguiendo Sus Huellas TV, para que comparte este programa, para que lo pueda ver en el momento que usted quiera, para que vea nuevamente algunos segmentos. Si le gustó esa comunidad preciosa que esté ahí, que está ahí, quiere, pues, mostrarse a su comunidad y decir, mira qué chévere, ellos hicieron esto, hacen tal cosa. Y los testimonios también que siempre presentamos aquí, pues, allí están. ¿Y el teléfono? 809-620-4443. Envíenos sus peticiones de oración. Hay un grupito de hermanos, nosotros también oramos por usted, que tenemos que poner esa intención a los pies del Padre. No hay situación de vida tan difícil, tan imposible, tan cruda, que el Señor, con un corazón bondadoso, un corazón henchido de amor, no puede ayudarle a usted. Pidan y se os dará, busquen y hallaréis, toquen y le abriré. Eso nos dice el Señor, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y quien toca la puerta, Él le abre. Dios es todo amor. Todo en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo. Amén. La comunidad, Ejército de Cristo, ora junto a nosotros. Gracias por estar con nosotros toda una hora y que tengan una semana muy feliz. Señor, te presentamos en este día nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras familias, nuestros trabajos y cada una de las áreas que nos desenvolvemos. Llénanos siempre de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, para poderte reflejar a los demás y evangelizar con nuestras acciones. Te pedimos, Señor, por el mundo, por la situación que está pasando en este momento, no solamente por el COVID, sino también por todas y cada una de las enfermedades que hay en Él. Te pedimos que tenga misericordia de las personas que sufren, por cualquier motivo, pero en especial por las personas que están enfermas en este momento, por las personas que lo están cuidando por sus familiares, pero también te pedimos por esas personas que están dando su servicio, su vida, para ayudar al prójimo, reflejándote a ti y a tu amor. Te pedimos, Señor, por la iglesia y por todas las personas que no conocen de ti. Para que tú, en tu infinito amor, inagotable amor, lo atraigas a ti, los abraces y los conviertas y puedan disfrutar en plenitud contigo. Te lo pedimos, Señor, óyenos. Te lo pedimos, Señor, óyenos. Todo esto, mi Señor, te lo presentamos con la oración que tu Hijo nos dejó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que tu Hijo nos dejó. Vénganos hoy en tu peino, que nos dejó de hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día y perdona nuestras peinas, como también nosotros perdonamos a los que nos prende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Santísima María, Madre de Jesucristo, te pido que intercedas por nosotros y por el mundo entero, llevando nuestras peticiones hacia tu Hijo y te regalamos una rosa como lo hizo el ángel. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Señor, eres el brazo, y Señor, es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz. La paz. La paz. La paz a todos en sus casas. Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero. Que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas.